¡Suscríbete al canal! Además, también Patricia va a dejar las armas muy pronto. Las FARC se quieren convertir en un partido político. En su última conferencia como guerrilla discuten cómo reintegrarse a la sociedad. Para ello arribaron varios líderes, así como cientos de combatientes de todo el país. Hasta ahora están dispuestos a disculparse por algunos actos de violencia. Pero no se ven como los únicos autores de las más de cinco décadas de conflicto armado. Nuestra responsabilidad sabemos que en el corazón y la mente de la gente llana y honesta que nos conoce en persona y que trata diariamente con nosotros, han ido a una verdad completamente distinta a la pregonada por los medios que están al servicio de la oligarquía. Euforia entre los combatientes. Muchos están cansados de la guerra. El conflicto lleva ya tanto tiempo que los más jóvenes no han conocido la paz. Para los luchadores de base que yo encuentro acá, para ellos es un paso clave y grande en su vida. Muchos de ellos no han vivido en la vida civil para las últimas décadas y no saben muy bien cómo se van a reintegrar. Pero ni siquiera la mayoría está súper feliz que pueden salir, que pueden salir de los campamentos y que se pueden reintegrar. Para Patricia pronto se acaba la vida simple de la selva. Lo que más le gustaría sería volver a su pueblo y formar una familia. Pero primero tiene que vivir en uno de los centros de tránsito y monitoreo de la ONU. Allí se la protegerá de la venganza de otros grupos armados. Quisiera, eso es lo que yo deseo, de nosotros poder llegar y yo poder construir mi familia junto con el resto de gente que también lo desea, pero que hagan garantías para que esas familias, esos hijos puedan vivir en un mejor, mejor dicho, en un mañana, un futuro. Tener una vida digna con todo lo necesario para vivir y no que le toque sufrir lo que a mí me ha tocado sufrir. En muchas regiones de Colombia las FARC todavía mantienen el poder. Pero si el proceso de paz tiene éxito, banderas como esta muy pronto desaparecerán de la selva.